Subtitulado por Jnkoil 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 Ay caramba Go a las medallas Ah que paso que aqui me mate Hubo un lag adido A momento Bien feo Bien feo se quedo trancado y todo ahí Me tiro por el barranco Gracias gracias Se me mataron Se crees que me vean prendiendo el privilegio Ay que susto No me, no me Enrique en el centro La guiaste del mundo A tanto de servidor que Parece que saco tantos kilos Que me estas reportando Que me estas arriando Tu te imagina que los estan reportando Excesivo Por que reporta este persona El tipo no muere Ya lo No me lo tengo No me lo tengo Hachon Nelson era los attachments que estas usando Con la Stryker Si? La cambió otra vez Mira la arriba La que los attachments ahora Se siente mucho mejor Kill confirmed We are half way there keep fighting Enemy care package inbound No tiene que estar sacando por el techo Yo le meti con la culata Jejeje Y en hardcore eso es dificil Cuidao Derek Lo bueno Lo bueno de El beneficio de Cristian es que nos afecta Nos ponen mejores Chacho es brutal Están afuera Estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido lo cogí ahora aparece uno de presentado Jajajajaja Friendly UAV overhead Mano, es que se llevaba a 2 y a mante aparece uno de la... En el que se coge cargando Si Mano Si, si se ve Es mal momento para el final El atachment de muchas palas aquí es vital Si, man, por eso mismo, porque Porque pasa mucho No, no, no Sí, pero lo que pasa conmigo es que, por ejemplo, yo soy de muchos reflejos Dependo de reflejos Pero qué pasa Que ponerle una montura de más balas me hace apuntar más lento Sí, pero no tanto Tienen que cambiar los otros atachos Y este apunta súper rápido Yo por eso, yo le tengo el sleight of hand Para que recargue rápido No, sleight of hand es para recargar más rápido Soy yo, soy yo Sí, es para recargar A tu derecha, Christian ¿Dónde? Lo coño Julio Acao Los tipos van tan chapa que vamos ¿Aquí es las medallas? ¿Esto se creen que es por los kills? ¿Por los kills? ¿Por las medallas? Julio no es por eso, no es por eso Julio, acuérdate que este es el grupo de garetes ¡Eso es lo antiguo! ¿Cuál dices Cristian? Me ha hecho el concierto A.O.B ¡Ay! ¿No es así mano? ¿Qué tú me dices? Me voy a tirar yo una. ¿Qué tú me dices del primer CD de Vicoz y la historia? ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? Ese era cuando se tiró la primera canción de Vienes 13 Ah, ¿con DJ Negro? Sí DJ Negro era... Para ese entonces estaba DJ Redring y DJ Negro, era la tiradera Ya, DJ Redring y DJ Negro, la industria ¡Qué? Ese Ricky no dispares Ay, caramba, está uno campeando en los hamburgues Supongo que dije es burger Si, por qué dice es burger Bueno, ¿quién se fue? Cristian ¡Carajo! Se fue Cristian Pegué un salto, me rollo aparte, me comí un Claymore Me cansó de los campos de los campos ¿Está bien? Si, yo creo que si Cuidado Los enemigos están campeando Papi, están campeando una cosa asquerosísima El que estaba arriba de los hamburgers me lo lleve Que bueno, se lo merecía Tire la Claymore de ahí y le cayó No, la Claymore no, la... ¡Uy, qué susto! ¡Qué camperino! Javi, tienen camperitis acuditis ¡Camping of duty! ¡Camping of duty! ¡Camping of duty! La llamada, la llamada del campeo Javi, en duro 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 es muy duro corre 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 ayy caramba iba a comer más oh Dios eh jajajaja es muy pacífico malo mira que sucio embustero a medida que vamos a perder te pregunto en realidad en realidad este tu puedes matar a alguien disparándole el escudo completo yo le disparo en los pies no pero a mi no había forma de dispararme en los pies y yo estaba agachado por la madre los camperos esto ya me están sacando por el techo y es enserio no parece que el grupo de garete no está completo enemigo en el hotel no me los lleve a los dos con una una semtex salta no 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 casi pero alguien va a teidos tiene que ser el est en vivo vaca y ... el de rojo me esta sacando por el techo ese es el que se esta tirando a campeala cada rato arriba el de rojo me esta sacando El tipo estaba tan malo que me dio tiempo para cambiar la pistea ¡Toma! Ahí tiene, ¡puerco! Me la disfrute, Julio. Le pegue con el escudo en la cara ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué guiante, papá! ¡Lo cogí, Julio! ¡Kill confirmado! ¡Ay, había otro por la entrada! ¡Ah! ¡Uy! ¡Sí! ¡Casi! ¡Ah! ¡Yo lo llevo! ¡Miren, busteros! ¡Me cago en su...! ¡Mano! ¿Cómo, cómo tú me vacías un peine completo sin darme y me matas? ¡Ah! ¿Cómo tú me explicas eso, mano? ¡Mano! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Muy culo, madre, campero oeste! ¡Mano! ¡El que está allá arriba a trepado! ¡Me tiene mal ya! ¡Hay enemigos en el hotel! ¡Eso es! ¡Esto es todo mi vuelta! kill confirmed, friendly VTOL on station for overwatch mira acabemos con esto que yo no soporto estos camperos ya venid n ahí está acá Coño, mano. Outstanding. Mira, era, era, Julio, Julio. Para acá. Eso fue juzgado, eso fue juzgado. A mi primero, papá, era, era.